y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 bueno habíamos terminado justo todos estos niveles justo Cortex nos habló para ir al siguiente jefe así que vámonos al siguiente jefe que supuestamente es el loco este el ese me olvido el nombre otra vez el loco ese peque tiene los tornillos en el cuello si no me equivoco ah no este güey ok pero tengo que atacarlo porque ya ok no me acuerdo cómo se vence este va a ser que hace o le lanzo fruta ah ok muere maldito puso con la hora de las manos me quemé está mal jajaja eso me pasa por saltar bueno ya entiendo ya que tengo que hacer ven pues maldito ¿dónde estás? a ver si vamos a darle una mano a la otra le lanzo a su laser el rayo de laser abre tus manos primero no sé si está bueno mal se le salió el brazo no mal o sea si ya le quité un punto de vida creo no estoy equivocado voy a ver hoy a la verga nooooo me mató ahhh ah en eso no puedo barrerme la verdad que me doy cuenta no puedo barrerme ah pero tanto justo quería barrerme y no lo mejor bueno ahora ya sé que no puedo hacer eso eso es nooo demonios tenía que saltar ahí ya me cayó dos veces ahora ahí bueno a ver como es jefe y recién estamos empezando el video así que vamos a intentarlo nos vamos a demorar un buen rato jajaja no para tiempo eh espero no demorarme mucho claro maldito maldito ay déjame golpearte eso es vamos crash eso es mucho abrazo pero aunque lo va a abrir en un momento a la madre no es donde lo abre eso es oye me caí what no peee estaba mal yo pensé que era un muro ficticio al final está que si tiene hueco que un brazo esta ya debe romper el brazo ahí más rápido eso es eso es bueno fue el otro esa vez tal vez sea más fácil con este eso es si fue más fácil pero acá le entendí más rápido abre tú la mano puta y sabía que destruir las dos manos ahora que vas a hacer toma te sigo lanzando bruto te sigo lanzando bruto muere muere a la verga pero pero como lo esquivo esto ahí están los otros ok hay que lanzarle a los misiles obvio pero como que no los soy muy acertada oye pero hay mucha puntería acá suerte posible suerte eso es eso es va uno ahora seguramente tengo que esquivar un misil así como que saltando para un costado no ves va a venir ahora por un costado no se está pero y si viene por arriba que lo salto igual espero que no oh nooo pues si justo ya había saltado que me rozó el misil otra vez todo el principio la madre maldito en el jing el jing si será que si no engine engine como motor tal vez engine no le puedo destruir rápido el brazo lo voy a destruir el izquierdo eso ya son los dos bien dos vidas en una rápida es mejor pues digo que se cuelga el juego o me parece me va a caer ahhh me va a caer a veces eso es me va a caer vamos vamos destruyete al otro lado vamos que no le doy no le puedo dar ah no esta tan fácil lo chastoso es eso que este crash vence un robot con pura fruta por eso es come sano come sano eso es chao ahora que 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 abuso chingado un chingado un chingado chingado metí una laja acbara todo directo en la calle estoy esperando ahi a ver a ver que va a hacer ahora que me sacó la mierda eso es vamos 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 esta vez no me salió tan rápido como lo maté en la que era bueno que era acá bueno ya destruidos los dos ahora vienen los misiles y los misiles vienen en pecho lo que no entiendo es porque se lajea a veces el juego como que no cuando va a cambiar que suerte que suerte madre déjate querer maldito maldito no le doy ah o sea intento acertarle pero como que otro golpe le cae recién todos le caen a la cabina y ninguna le cae a esta lo que si le recién me ha caído no no ahora fue maldito venga demonios ahí era la cosa vamos eso ahora bueno tengo que esperar a que se acerque y no golpearle a esquivarle primero eso eso es eso es eso madre de las costas llevo vamos que aparezca la plataforma del medio si no eso es eso es tiene que aparecer la derecha donde esta esta vez me agarro de improviso acá acá al medio acá al medio acá al medio si lo logre lo logre si lo logre hace una de 8 minutos para vencerlo por favor con tu resistencia no mames ya te gané ah por gusto es gané GG bueno play voy a tomar gaseosa que tengo acá muy bien ahora si estamos creo al final ya vamos a ver que dice cortex ¿qué es tu problema bandicoot? ¿qué? no te voy a preguntar de nuevo para traerme los cristales obtenga los restos 5 cristales de crash y traerlos a mí bueno es que le derrote a uno de sus amigos muy bien vamos a esta que dice piston it away piston it away piston it away ok nivel 21 de 25 niveles yo creo así que bueno vamos a ver todo esto claramente ya es en el territorio del cortex que es todo cibernético bien chévere ok ¿cómo se mate eso? la madre ¿cómo se mate eso? ok ahora ya se no no déjame pasar déjame pasar déjame pasar déjame pasar ah y ahora eso por encima ¿no? a ver eso es yo pensé que le di a uno de los supuestos tentáculos de esa cosa pero no le caí por encima aquí bueno a ver a ver te la que se aleje primero eso es chao vamos a esperar a que se abra toma No, demonios Tenía que esperar un poquito más Bueno, no va a sumar desde el principio A ver, bueno, ya sabemos Unos o menos nos queda por delante Que vamos, hermano Sabemos ya cómo derrotar ese Chao Eso es Y eso es Vamos a sacar otra vez la fruta de acá Para conseguir videos Porque tengo mis pocas ¡Fansazo! ¡Au! Ese panzazo de Crash ¿Cómo no les duele? ¡Toma! Eso es Lo paso, mamá Check, boy ¡Ah, la verga! Ok, esos Creo que cambian Ajá, cambian ¡No, pues! Justo levantaba sus patas Esa cosa Esperemos a que baje ¿Pas a bajar? Te debí a meter ya Eso es Pero, pero Eso Ahora yo sé que cambian su perspectiva Esto es desgraciado ¡No, mamá! Espera a que se acerque Para matarlo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuidado con el litro Cuidado con el litro ¡Eso es! Eso seguramente está caliente Obvio ¡No! ¡Ah, demonios! Me demoré Tenía que saltarlo más rápido No le calculé No le calculé Pensé que iba a bajar ya rápido En sus brazos ¡Vamos, maldito! ¡Uy! Cuidado Vamos, vamos Eso es Eso es Eso es ¡Uuuh! Ay, 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 ay Eso es ¡Toma, maldito! Eso Eso Esperemos a que caiga A los dos al mismo tiempo caen Ahí está el cristal ¡El buru de gato! ¡Ese buru de gato! Ok, una plataforma ahí ¡No! ¡No, demonios! ¡Es por mi buru de gato! ¿Qué es esta cosa? Si alguien me explique ¿Qué es eso? ¡Oh, es un láser! Toca esa cosa Y, ah... Como que me golpea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Bonus? ¿Será por acá abajo? Ok, sí ¡Oh! ¡No! ¡Chata! ¡Ah! ¡Panzazo! ¡No, no me salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No te vas a caer! ¡Uh! Eso es Esperamos a que baje esta vez Eso es Ahora tengo que regresar Por las cajas de allá atrás ¿Y ahora cómo pasó esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos afuera ya! ¡Ya no quiero ir! ¡No quiero regresar! ¡Ya! ¡Mucho abuso! A ver, las justas pasea Bueno Dos vidas más De las que perdí Una vida más con fruta 18 Sumare Por lo que me regresa Bueno ¡Uf! ¿Y esto qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ok Ya entendí Segurito Doble barrida La vení No, maldito Ay, hay una vida En medio de nitros Nah, no pasó nada Por acá ¡Uf! Cerca, cerca Bueno, terminamos Oye, no podía saltar ¿Qué fue? Eh, 35 69 Ok ¿Dónde había más cajas? Creo que Cuando pasé por el mono Se... Se vieron, ¿no? Cajas por ahí Bueno, no importa Vamos a la siguiente A ver si con esa Tal vez terminamos Ya el gameplay de este de acá A ver ¿Qué dice? ¡Rocket! Vamos entonces a Rocket Nivel 22 A ver ¿Qué es lo que viene acá? ¿Qué es lo que viene acá? El... El... El jetpack Otro jetpack ¿Qué es lo que viene acá? ¿Qué es lo que viene acá? Vamos Un X para acelerar Pero... Arriba y abajo es... Ok, no lo capto muy bien Tal vez al principio se me haga complicado ¿Qué es lo malo? Es lo... ¡Ah, shit! ¡Uf! 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 Ok... Como que el control No es tan bueno Que digamos ¡Uf! 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 Bueno... ¡Uf! 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 Si fuera un vehículo Eso es lo que lo veo complicado ¿Pero qué? ¡Ah! Tenía que seguir volteándolo Bueno... ¡Demonio! Me fui contra el láser ¡Ah! ¡Sumai! A ver, a ver ¡Vida, vida, vida! ¡Cómo regreso! ¡Ah! ¡Casi que lo! Bien complicadito Está invertido también El control O sea... Que si voy Para arriba O para abajo ¡Demonios! Ya, una última vez más Pero ya sé cómo matarlo ¡No, manos! ¡Ah! Yo me pasé todas las cosas ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me metí en sus manos Justo el de estrellas ¿Cómo que para calcularlo? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! Como que para calcularle A las manos O sea, no he contado Cuánto tiempo va Siempre es un Tiempo A ver Ahora sí, desgraciado Lo que quiero agarrar es ¡Tanamal! Se mueve demasiado O sea No es como debería ser ¡Eso es! ¡Oh! Cuidado, carlos eléctrico ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Sinceramente, como es invertido el control de vuelo Bueno, no es difícil cuando es invertido, ¿no? Pero... Eso es, un checkpoint ahí abajo ¡Vámonos, vela! Todavía con nitro, ¡qué abuso! Espacio, espacio Agarra el cristal, ¡crash la puta madre! ¡Crash la mierda! ¡Agarra el cristal! ¡No puedo subir! ¡Y me cae la bomba! ¡No puedo creerlo! Eso es injusta la vida Lo más injusto es cuando no se descontrolarlo bien al personaje Espera la electricidad Una vez más, una vez más Eso es todo Eso es Aquí termina ¡Oh, su madre! Ahí está ¿Cuántos dice? 26 y 39 Bueno, obvio que había poquitas Pero ya, ni modo ¡Uff! ¡Qué complicado, ah! ¡Qué complicado manejar! No me acordaba cómo se manejaba el jetpack acá Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 2 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chau chau, ya no solo nos faltan 3 niveles Y el último jefe, que debe ser en Cortex ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!